Familia, bravísimo, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a uno de los cantantes más queridos e importantes de nuestro país, quien con sus canciones ha conquistado nuestro corazón y diferentes lugares del mundo. Sin duda, sus canciones se han convertido en la banda sonora de muchos. Hoy llega para hablar de todo un poco de Prométeme y por supuesto para darnos detalle de su gira, Subi Nuestra Vida en Canciones. Ay Andrés, bienvenido, nos hacías falta. Nos hacías mucha falta en la casa, bravísimo, tiempo sin estar en nuestra pantalla. Sí, hace rato no estaba, estaba pasando mucho tiempo por fuera preparando música, haciendo producciones, un álbum nuevo hermosísimo que voy a presentar en el mes de mayo y por ahora una canción muy especial que se llama Prométeme, que estamos lanzando ahora y también hablando un poco de lo que va a ser nuestra gira, nuestra Vida en Canciones. Y me gusta porque arranca en Ibagué, bueno ya vamos a hablar de todas las ciudades, son seis ciudades, pero arrancas con Broche de Oro y cierras con Broche de Oro. Me encanta. Entonces tenmelo ahí porque va a ser sorpresa para todos. Yo sé que como tú eres de Armenia te encanta que empecemos en Ibagué. No, Ibagué, ella. Yo sé. Ibagué, 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 ellaísima. Nuestra Vida en Canciones, ¿cuál es la canción de tu vida? ¿Cómo dirías? Wow, me mataste. Uy, me preguntaste una cosa que nunca nadie me pregunta. En realidad nunca me han preguntado eso, parecería tonto, pero es así. La canción de mi vida no es mía y es una canción de los Beatles y es una canción que se llama, es más, es una canción de mi Beatles favorito que es George Harrison y es una canción que se llama Here Comes the Sun. ¿Cómo dice? Here comes the sun, here comes the sun and I say... Con esa canción abriría una película de Andrés C. Con esa canción abrí la vida, esa canción la estaba oyendo el médico que me recibió cuando nací, por eso es la canción de mi vida. No, pues de verdad sí tiene mucha historia. Nosotros te hemos estado viendo en todas las temporadas de La Voz Kids, definitivamente una experiencia que además te ha dado la oportunidad de conocer nuevos talentos y darlos al mundo. He tenido la gran fortuna de llevar a ser ganadores de La Voz Kids a cuatro niños y a un adulto en la versión de La Voz. ¿Tienes buen ojo? Tengo buena oreja. ¿Bueno ojo? ¿Buena oreja? Y no, y es que es fácil enamorarse de estos talentos, estos chinos son fantásticos. Es simplemente dejarse guiar por la intuición y por el oído y encontrar en medio de tanta gente buena unos que van descollando un poquito más. Hay algo en el formato que me enamora y es que en medio de un mundo en el que los medios nos bombardean con mensajes que no son los mejores en donde lo que se premia es la envidia, la traición, el juego sucio, la competencia desleal, un formato que nos presente todo lo contrario de la mano de los niños que son quienes conducen ese mensaje de juego limpio, de camaradería, de respeto, de transparencia. Es un privilegio uno estar en un prime time, en un horario familiar que la gente lo vea y estar llevando un mensaje tan lindo que viene de parte de las voces de los niños. Eso es un privilegio y es algo que disfruto mucho hacer. Tú enseñas a los niños, pero dicen que los niños son grandes maestros, por supuesto. La lección más grande que te han dado estos chiquititos, ¿cuál sería? Yo pienso que la reacción de los niños cuando se les dice que no o cuando se quedan en el camino de la competencia y van saliendo, es algo de lo que uno tiene que aprender. Un adulto se frustra, se pone bravo, le echa la culpa a todo, le da rabia, el niño da las gracias y se va feliz. Esa es una cosa que a mí me impresiona mucho y es una cosa que desafortunadamente vamos perdiendo como adultos. Ellos se quedan con lo bonito que vivieron, se quedan con lo lindo de la experiencia y no se les va a olvidar jamás. Eres sensible, eres tierno, les hablas de una manera especial. ¿No has pensado en tener un Andresito con toda esa conexión con los niños? No, tengo como, a estas alturas yo voy a tener como unos 300 Andresitos que han pasado por mi equipo de La Bosquia. Ellos no todos tus hijos. Con ellos tengo suficiente. Mira esta imagen que tenemos por acá. ¿Qué le dirías a ese niño, Andres? No, no, este no soy yo, este es un niño, se parece mucho a mí y nos cambiaron en la clínica, pero sí, esa historia nunca la he contado. Cuenta. No, mentira. Es el momento, tenemos la prohibición. Una confusión las enfermeras. Ese soy yo de unos 4 o 5 años haciendo cara como de picardía. ¿Teniste los sueños a ese niño? Sí, 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 seguro que sí. Ese niño soñaba con hacer música porque llegó a una familia donde había mucha música y lo llevaban a ver conciertos de todo tipo a ese niño y entonces ese niño veía a los músicos y se imaginaba estando allí. Bueno, como eres un niño en este momento, vamos a ponerte unas imágenes y te vas a hacer de cuenta que estás en La Bosquia. Y es una imagen, una palabra. ¿Qué dirías? Ah, profesor. Este señor es un talento increíble, soy muy fan, soy muy fan de Alex. Ah, Mike, es el esposo que todas las mujeres quieren. Ay, Catalina, Catalina es una mujer increíble. Es una mujer que sabe lo que vale ser mujer y no le teme a seguir su intuición y su gran talento y a decir cómo se siente. Ay, mi querida, estoy con las gafas oscuras. ¿Esta era Laura o esta es Grace? Ajá. Esta es Laura. Ay, es una mamá hermosa, es una gran amiga y compañera y es una mujer con una sensibilidad que usted no se alcanza a imaginar. ¡Ey, Samo, brother! Es uno de los cantantes que más admiro. Tiene una voz muy particular y tiene un repertorio. Una de las cosas bonitas de este programa, de las cosas que más me disfruté de este programa fue haber cantado a su lado, una canción de Camila. Sí, por acá. Ay, mi querido Iván. Este es el hombre que nos consuela y nos ayuda cuando se nos hace el nudo en la garganta. Y mi adorada Gracie, mi querida amiga, que la quiero muchísimo y con quien he tenido la oportunidad de escribir canciones y cantar juntos y estar en el escenario. El año pasado vimos el documental Me Estás Haciendo Falta, las canciones que cantaba mi papá, que hablaba sobre ese legado que te dio tu padre, cómo la música fue esa última conexión con sus recuerdos como paciente de Alzheimer, que eso fue muy bonito. ¿Cuáles son esas canciones que cantaba tu papá? Bueno, mi papá le tocó una época de la música muy especial y él era un melómano tremendo y le gustaba, entre mucha música, le gustaba de la música popular, le gustaban mucho los boleros y el tango, le gustaba el vallenato, le gustaba la música cubana, le gustaba el son. Y entonces esa era la música que mi papá ponía en la casa, sobre todo la cantaba cuando había reuniones familiares, porque en el diario Vivir él era muy amante de la música clásica y el jazz y eso es lo que sonaba en la casa, pero cuando se trataba de las reuniones familiares él se desinhibía un poquito y se atrevía a cantar esas canciones que lo marcaron. Entonces esas fueron las canciones que recopilé para hacer ese homenaje al viejo y a la música que lo acompañó durante su vida y que acompañó en los momentos más importantes de su vida. Y el paciente de Alzheimer cuando oye música hay algo en su cerebro, la música hace algo en el cerebro de estos pacientes que hace que recuerden las letras perfectamente y las melodías y se emocionan y como que se les llenan los ojitos de luz, que es algo muy lindo. Y cuando yo descubrí eso, mis hermanos y yo nos dimos cuenta de eso, aprovechamos esa conexión con mi viejo hasta que ya se fue. Y muchas veces también este fue su rincón para encontrarse con la música, para estudiar su instrumento. Hablemos, por si vamos a hablar de tu papá, tenemos que hablar también de tu mamá, doña Miriam. ¿Cuál es la canción que le cantarías a tu mami, la que más le gusta? A mi mamá le gustaban sobre todo los bambucos, la música colombiana, eso era lo suyo, lo preferido. Y yo, ella no alcanzó a ver mucho de mi carrera, a los inicios sí, y a los inicios de esa carrera yo le escribí una canción que ella adoraba, que precisamente es un bambuco, que se llama Luna llena. Y esa era su canción favorita. A ver, me hace hacer llorar acá. Dice... Cuando la luna sale madrugada, es de tu sueño que anda enamorada, cierra tus ojos y cuéntale cosas, si es que en tu vida no existe una rosa. Bueno, como era esta musical, vamos a hacer un rapidito, pero ese rapidito tiene que ser así. Ok. Pregunta rápida, respuesta flash, cantada, ojalá. Una canción que te transporte a tu infancia. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Una canción que le gustaba a tu mami, aparte de la que me acabas de decir. No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida. Aropel. Una canción de tu artista favorito. Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. De Luis Alberto Espineta. Una canción que no te gustaba mucho, pero te tocó aprenderte. Una canción que no me gustaba mucho, pero me tocó aprenderme en el colegio. Pero sigo siendo el rey. Una canción que has cantado hasta el cansancio. La que más te piden. No sé, mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? En brujo. La canción preferida de otro género. Don't worry about a thing. Because every little thing is going to be alright. Bob Marley. Y una canción con la que vas a abrir tu gira. ¿Cuál es esa? La elegida. Uy, me metiste en Honduras. Bogotá volvió a llover. Bogotá volvió a doler. Porque sin tu amor no valgo un peso. Pensé que me ibas a decir, prométeme, prométeme va en la gira. Prométeme va en la gira, pero no abre. Hablemos de esta canción. Estuve mirando el video, qué video tan lindo se hizo en mi barrio, en Chapinero. En Chapinero. En una casa muy especial. Y también estuviste así, rodeado de flores. Rodeado de flores. Háblame de los detalles. Fue un video que acompaña esta canción. Prometeme que nos habla del inicio de las relaciones, cuando todo es perfecto, cuando todo se sonríe. Y después viene la rutina y la realidad de quiénes somos. Pero qué cantidad de poesía hay alrededor de eso. Además que sí, pisoteamos todo lo bonito de lo que nos enamoramos en un inicio. Y malgastamos lo bonito que nos dio. La gira, la gira va a estar impresionante. Arranca con nuestro Ibagué. Sigue Medellín. Sigue después. Bucaramanga, Manizales, Cali y finalmente Bogotá el 13 de diciembre. El camping se va a llenar. Sí, estamos muy felices porque la gente nos está haciendo sentir que sí, porque están dándole durísimo a la taquilla. Y eso nos tiene muy contentos. ¿Cómo te preparas tú para una correría de este tipo, donde nos acabas de contar que llega a Estados Unidos con cuántas? Veinte funciones. Veinte funciones. Agarras para Europa. Después Europa otras cuantas. Y después esta tremenda gira, ¿cómo te preparas? Mucho ensayo. Y ya durante la gira, pues mucho ensayo, pues sí, cantar mucho las canciones, ensayar mucho todo lo que pasa en el escenario, la parte musical, la guitarra, los movimientos, la sincronía con los otros chicos. Y luego, ya estando en medio de la gira, para mí el secreto es dormir. Una buena noche de sueño es lo que garantiza que el otro día puedas cantar. Bueno, eso me encanta. Pues mira, este regalito te va a servir sobre todo para la vela, allá también para, por supuesto, meterle el tintico al asunto. Buenísimo. Te llevas este kit de nuestra familia Bravísimo. Y yo quiero que en ese agradecimiento le hables a toda la familia Bravísimo directamente para que los invites de primera mano a que no se pierdan este tour. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por el espacio que me brindan acá, por nuestra conversación tan agradable. Y nada, los quiero invitar a que no se pierdan este tour, este de Nuestra Vida en Canciones, como su nombre lo indica. Vamos a cantar esas canciones que nos han acompañado durante tantos años. Y nada, nos vemos en Bogotá este próximo 13 de diciembre en el Estadio El Campín para celebrar la música, para celebrar la vida, pero sobre todo para celebrar el amor. Andrés, nos quedamos sin odarte las gracias. Gracias por pertenecer a esta familia, gracias por decirnos siempre sí. Y apenas puedas, pero apenas puedas, que yo sé que va a correr mucho tiempo, tienes que ir a sentarte en nuestro sillón. Ya nos vemos muy pronto. Nos vemos en Bravísimo para cantar juntos y para conversar un poquito más. Marcelo Cezán, te espera con la guitarra y nosotros te damos las gracias con un enorme bravísimo. Sí, Marcelo. Nos vemos, hermano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.